No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo, no se me romperá No hay llovía en el alma, enoja un reconozor Y se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Es el corazón como un ave de cristal Es tan trato de contento Tan difícil de entender Es el corazón como un ave de cristal Es el corazón como un ave de cristal Es el dolor que ha dido en tu odio cuando te separaste de mi Dime que sí Yo no quiero llorar Regresame 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 Cuando I'm your only show of lies You raise me up Y ahora no hay que vivir Fui en una casa fronca Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda de ti En una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una con ellas peleando Y el delgado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito en mi vida Tengo el mar del otro lado Tú eres y no tienes tú Toda vez que de nuevo Por la noche de esta prueba Tú sumas en tu silencio Cuando me venas de la noche Toda vez que de nuevo Por la noche de la noche de esta Somos de ser Toda vez que de nuevo Am I not alone? How I hate to spend the evening on my own Over the window Outside the window As I look around the room And it makes me so impressed To see the moon There's not a soul out there No one to hear my prayer Give me, give me, give me I'm better not to be mine Want somebody help me Take me, shine us away Give me, give me, give me I'm better not to be mine Say I'm so proud I'm gonna play what I play You get the chance You are the dancing queen Young and sweet Only 17 Dancing queen Feel the beat of the jamboree Oh yeah You can dance, you can die But I'm in that time of your life Ooh, see that girl Watch that scene Begin the dancing queen Begin the dancing queen bodies ! Are you I bring poems I bring I bring songs to adolescence To dor Por 엉โnim I bring I bring Talk to Which In Made When We Come Neighbor I soul When about En mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado En mi corazón está colgando en tus manos En mi corazón está colgando en tus manos En mi corazón está colgando en tus manos Cuando todo el reino regresa a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se afuerden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que serás invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Matándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquila Sin rencores, sin medidas Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que duermas que hay inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que serás invisible para mí Para mí Recuérdame 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 Amándote Amándote En tu pie Amándote Amándote ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias